Amén, no se asusten hermanos Ya hemos venido para cantar al Señor Y lo cantamos al Señor con mucho gozo Levante tu mejor aplauso a Cristo Jesús Lo cantamos en esta preciosa noche Ahora sí, vamos Te adoramos precioso Te adoramos que sí Te cantamos precioso Viene, dice, cante conmigo Marillaremos todos juntos Y confiamos en la oración Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Una vez más Marillaremos, vamos Levante tu voz Y confiamos en la oración Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Prepara tu voz cantando, diciendo Más cruzadas Más campañas Oración Hay honor Cronito Y bautizados En que el espíritu En que el espíritu Muchas almas Va Y adiós Una vez más Diciendo Más cruzadas Más campañas Oración Hay honor Y adiós Y adiós Y bautizados En que el espíritu Muchas almas Va Y adiós Aleluya Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Todos cantando Viene Dice Despierta pues Amado hermano Levántate Abre Sega humilde y obediente Cristo más grande Mi cara ¡Oiga, mi hermana! ¡Despierta, tú eres! Amada, hermana Levante Abre ¡Despierta, oiga! Sega humilde y obediente Cristo más grande Mi cara ¡Oiga! Es el tiempo Que hace grande A las almas Que está herido Y decirles la verdad Cristo más grande Y explicar Todos cantando Más cruzadas Más campañas Oración Ayunos Y vigilias Y adiós Y bautizando En el espíritu Muchas almas Y adiós La última vez Cantando Más cruzadas Más campañas Oración Oración Y adiós Y bautizando Y bautizando En el espíritu Muchas almas Y más paz Y más paz Y adiós Adelante Mi hermano Sigamos Fieles al Señor El froto Viene por nosotros ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Amén Amén Quisquicotique En esta preciosa noche Quisquicotique Porque el catión Sarecibalaj Utskuk Hermanos O malo Ridiós Atabuk No Dios ha sido Bueno Dios Nos ha dado De todo Nos ha dado Vida Nos ha dado Salud Dios ha sido Bueno, hermanos Amén Todos de pie En esta preciosa Noche Quisquicotique 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 Utsk 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 Espíritu Santo Utsk Ayúdame Amos Levanta tu voz Levanta tu voz Espíritu Tú eres Mi amigo Consuélame Amén ¿Qué tal si cierran tus ojos? Vamos Adore por un momento Señor Espíritu Ofrezcale tu vida A la mano En esta noche Oiga Espíritu Espíritu santo Ayúdame Te pido Espíritu santo Tú eres Tú eres Mi amigo Consuélame Espíritu santo Él quiere escuchar tu adoración Espíritu santo Ayúdame Ayúdame Te pido Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Oiga Mis enemigos Se levantaron Contra mí Y dicen Que para mí No hay salvación Mis enemigos Se levantaron Contra mí Y dicen Y dicen Para mí No hay salvación Una vez más Espíritu santo Espíritu santo Amor Ayúdame Te pido Espíritu santo 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 Vamos, 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 siente la presencia de Dios en esta noche. Ya te plago animar, siéntalo, abrázalo, abrázalo, abrázalo. Espíritu Santo, vamos, cuéntale, ayúdame, te pido, que se oiga el diablo. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame, una vez más diciendo, Espíritu Santo. Eres tu mejor amigo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Oiga, mis enemigos se levantaron contra mí y dicen que para mí no hay salvación. Espíritu Santo, vamos, ayúdame, te pido, que se oiga el diablo. Ayúdame, te pido, levanta tu voz. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame, te pido, que se oiga el diablo. Tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame.